La tienda de accesorios políticos más famosa de la ciudad ya se prepara para una segunda vuelta entre Jimmy Morales y Sandra Torres. Mientras que el líder les ha significado una gran pérdida económica. Esta contienda electoral catalogada como atípica también trasladó sus efectos hacia los comercios que se dedican a la fabricación de productos de campaña. Macabeo Guerra es el dueño de un peculiar negocio en la zona 3 de la ciudad de Guatemala y a pesar de su vasta experiencia en el negocio, asegura que no pudo prever que por un lado Jimmy Morales sería quien pasaría a la segunda vuelta y por el otro el resto de Valdizón. En cuanto a lo de líder pues creí que si iba a ir a una segunda vuelta y me preparé con el triple que se yo para tener listo para este mes y medio que hace falta para la segunda vuelta. Pero ahorita pues ahí ya hay una pérdida. Los productos de líder al igual que los de Viva, Todos, Pan, UCN, entre otros comienzan a ser empacados. El propietario teme que los de líder incluso no sean de utilidad para el próximo periodo electoral considerando el riesgo de que ese sea cancelado. A la hora de cancelar el partido obviamente cancelan el logo y cancelan el color. Los de FCN por el contrario es ahora cuando comienzan a ser fabricados y al igual que los de UNE tienen un amplio espacio en la tienda. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Luis Haché. Y un nuevo revés recibió el partido líder por unanimidad. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad niegan una apelación y dejan sin lugar los recursos presentados que buscaban dejar sin efecto una resolución del Tribunal Supremo Electoral. La Corte de Constitucionalidad decidió dejar sin lugar dos recursos de queja presentados contra el Tribunal Supremo Electoral por el partido líder, solicitado el pasado 3 y 4 de septiembre. El primero era una queja planteada contra la Corte Suprema de Justicia por la resolución del TSE por haberle reducido el límite de gastos de campaña del partido en un 10%, fijándoles como límite 52 millones 406 mil 662 que exales con 73 centavos. El Tribunal de Amparo estaba demorando la tramitación de la acción. La Corte, luego de recibir los antecedentes del caso, detectó que no había fundamento para el opulso, debido a que el Tribunal de Amparo había tramitado un tiempo razonable la acción y por esa razón declaró sin lugar el correctivo. El Pleno de Majestados denegó por unanimidad la apelación presentada por el partido político después de que el pasado 19 de agosto se les negara el amparo presentado en contra de la multa impuesta por el TSE por haber sobrepasado por un millón 86 mil su techo de campaña. En una primera resolución, el Tribunal de Primer Grado denegó el amparo personal solicitado y esta Corte, al conocer en apelación, confirmó esa decisión de no doyamiento de la protección temporal. Pese a que estas resoluciones respaldan al Tribunal Supremo Electoral, dejando en firme que el líder aún debe cancelar la multa de 100 mil dólares, esta decisión ahora le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, ya que aún está pendiente la resolución final de los amparos presentados por la organización política ante el Pleno de Magistrados y quienes ya le denegaron el amparo provisional. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. Y logrando escrutar en 99.09% de las mesas electorales y celebradas las audiencias de revisión, El Pleno del Tribunal Electoral deberá resolver las impugnaciones, entre ellas, donde se pide la repetición de la elección municipal en algunos municipios. Mientras se vencían los cinco días luego de la elección para la revisión de los sesotinios del pasado domingo, en la sede central del Tribunal Supremo Electoral ingresaron durante la mañana unas 30 impugnaciones de las elecciones a nivel local. En dos en particular, los partidos políticos se unieron para plantear las nulidades. Tal es el caso de San Juan Zacatepeque, donde cinco partidos piden que se repitan las elecciones municipales en los 16 municipios por existir irregularidades el día de las votaciones. Está UCN, está viva este encuentro por Guatemala, está creonionista, está convergencia. Entonces son cinco partidos políticos. Estamos viendo no solo eso, sino que estamos viendo que a muchas personas se les veda el derecho de votar, a otras se les para con videos, se les para en donde van a ir a votar y se les dice que sencillamente como no son del partido afín, que se vayan. En el caso del municipio de Santa Catarina, Palopo Sololá, además de exigir la repetición de las elecciones, piden la destitución de los miembros de la Junta Receptora de Votos por supuestamente favorecer al Partido Patriota. No permitió que se contara la última mesa, solo se contaron cinco mesas. Entonces, con que se ganó, con que llevó la ventaja del Partido Patriota con seis votos y para él ya era ganador el Partido Patriota. Por unas elecciones en paz, Carolina Leberón y Bayron Secaida. Las juntas electorales y las juntas receptoras de votos salen en defensa de la transparencia y legitimidad de las votaciones luego de los señalamientos de Manuel Valdizón al argumentar que su derrota responde a un fraude electoral. Yo cuidé tu doto y no hice fraude electoral formaron parte de las consignas con las que las juntas receptoras de votos defendieron el trabajo realizado el pasado domingo durante las elecciones generales. Esto luego de que Manuel Valdizón atribuyera su bajo rendimiento a un fraude electoral. Son personas que madrugaron, que se prepararon, que estuvieron una jornada extensa, tipo cuatro o cinco de la mañana hasta once, doce de la noche, sirviendo a su país. Estar haciendo todo este trabajo cívico con paciencia, con servicio, con atención, no me pueden venir a decir, esto nuevo trabajo no fue bien hecho. Esa persona tiene todo el derecho de decir, yo cuidé como ciudadano que el voto fuera bien realizado y atendimos con mucha atención, con mucho cariño, con mucho civismo. Las redes sociales han sido invadidas con fotografías e identificación de quienes han integrado las juntas receptoras de votos y aseguran que las declaraciones de Valdizón denotan ignorancia en el funcionamiento del conteo de votos y traslado de información. Por Una Guatemala en Paz, Lourdes Hércules y Luis Agché. Y Carlos Amador, director del programa de observación electoral del CACIF, indicó como legítimas las elecciones, explicó que tuvieron 250 observadores, 100 de ellos en la capital y 150 en los diferentes departamentos del país, que realizaron tres reportes, uno cuando se abren los centros de votación, un segundo a mediodía de cómo avanza la actividad y una tercera cuando se cierran los centros, reportes que son entregados al Tribunal Supremo Electoral. El punto es que el compromiso y la labor realizada por todos estos ciudadanos que conformaron las juntas receptoras de votos es un esfuerzo loable y que es indiscutible la pureza de ese proceso. En esencia estamos viendo un proceso electoral que se califica de exitoso por una serie de diferentes criterios. Uno es la logística funcionó, los centros abrieron cuando tenían que abrir, las mesas estaban conformadas. Lo más importante, los votantes acudieron masivamente. Y por su parte, la Convergencia Nacional para la Reforma Política, quienes solicitaron aprobar las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos antes de establecer cambios en la Constitución, calificó hoy el proceso electoral y señaló que el mismo tuvo falencias profundas. Entre las denuncias de la CONARREP destaca la debilidad de los partidos políticos, discriminación y burlas hacia las leyes. La poca participación de las mujeres y de los pueblos originarios o personas indígenas dentro de los puestos claves se ha hecho evidente nuevamente a través de este sistema que tenemos. Cómo se dieron las postulaciones de las candidaturas, la debilidad del Tribunal Supremo Electoral, la falta de democratización interna de los partidos políticos, el financiamiento de los partidos políticos, situaciones que son parte de la crisis política que atraviesa el país. La CONARREP insiste en que las reformas electorales deben de aprobarse de forma inmediata para fortalecer el sistema democrático. Por una Guatemala en paz, Cristian Quetzales y Rafael Ovalle. El polémico reo Bayron Lima Oliva apoya vía su cuenta de Facebook la candidatura a la presidencia de Jimmy Morales del FCN. Hoy en los torres de tribunales reiteró su apoyo irrestricto a este candidato. Con relación a eso, Jimmy Morales es un candidato, va a ser nuestro presidente de Guatemala en el nombre de Jesús, porque Guatemala necesita un presidente como Jimmy Morales, humilde y sin compromiso. Jimmy Morales lo consideramos nosotros un amigo, porque si no Guatemala no hubiera votado por él. La humildad de ese hombre es lo que lo está llevando cerca de la presidencia y posiblemente va a ser el próximo presidente de Guatemala. No le voy a hablar de la Sandra Torres, porque la Sandra Torres es una persona que dejó ingresar a los Zetas a Guatemala. La Sandra Torres está metido en el caso de Hugo Arce. La Sandra Torres incluso atacó a su propia familia y que están privados de libertad. Y la organización de Guatemala Visible presentó ante la Fiscalía contra delitos electorales del Ministerio Público más de mil denuncias realizadas por ciudadanos por medio de la aplicación Elecciones Visibles. Bueno, esta es la primera vez que Guatemala Visible pone a exposición de la ciudadanía una aplicación para teléfonos inteligentes. Más de mil trescientos reportes se recibieron, más de tres mil quinientas descargas de la aplicación tanto en el sistema operativo Android como el sistema operativo iOS, que es el de los iPhones. Y yo creo que como un primer ejercicio de ciudadanía y del uso de la tecnología para reportes sobre anomalías del día de las elecciones, creo que es algo muy exitoso esta colaboración que se está haciendo de diferentes instituciones a nivel nacional. Es así como tras un proceso electoral, por primera vez se presenta un reporte de denuncias realizadas por medio de una aplicación denominada Elecciones Visibles. Esto con el objetivo de que los guatemaltecos pudieran reportar cualquier anomalía durante los comicios del pasado 6 de septiembre, dejando como resultados mil trescientos veintinueve reportes recibidos. La aplicación está diseñada para que el guatemalteco reporte anomalías. En todo caso es al Ministerio Público al que le corresponde decidir si son denuncias o no, pero se adjunta material gráfico, hay fotografías, hay videos y hay audios de las personas que tuvieron la gentileza de utilizar la aplicación para enviar alguna anomalía, de las cuales el 63.4% corresponden al partido líder, el 20% al partido patriota y luego continúa con el partido UNE con un 4.3% y el partido Todos con otro 4.3%, el resto son de un 1% o menos. Las denuncias más frecuentes durante la primera vuelta electoral fueron acarreo de votantes con 286, de las cuales 115 corresponden al partido Libertad Democrática Renovada, 33 al partido patriota, 6 al partido de la UNE y 3 al partido Todos. Compra de votos de un partido o afiliado con 127, donde también la mayor agrupación política denunciada sigue siendo líder con 38, seguida por el partido patriota con 23 y el de la UNE con 4. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. Regresamos con más. Roxana Valdetti deja la cárcel para hospitalizarse y Otto Pérez pierde otra batalla judicial. ¡Gracias! ¡Gracias!